Desde el inicio de la gestión de Rosendo Cerna en el Ministerio de Educación, se empezó a vivir un clima de hostigamiento laboral y un gran número de acomodos en puestos claves dentro del Minedu. En mayo de este año, el ministro Cerna le pidió al órgano de control institucional que revisara los contratos de los coordinadores territoriales, apoyándose en un argumento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en que se les acusaba de no visitar las regiones. En documentos del propio Minedu se puede demostrar que los coordinadores territoriales continuaron viajando incluso en los momentos más complicados de la pandemia. Con estas investigaciones y la amenaza de procesos disciplinarios, lo que busca el ministro Cerna es sacar de cargo a varias trabajadoras del Minedu para así abrirle lugar a personas que él conocía de la dirección regional de Huánuco. Por supuesto, el problema no es que están llegando a trabajar personas de Huánuco, sino que están llegando personas poco calificadas, como el caso de Ilmer Marchand, quien desaprobó la evaluación de directores cuando trabajaba en Huánuco y que ahora tiene un cargo en el Minedu. Hostigar a los trabajadores para que dejen su cargo no sería una estrategia nueva en el ministro Cerna. Ya lo habría intentado antes cuando trabajaba en la dirección regional de educación de Huánuco, en donde dos trabajadores tuvieron que recurrir a la justicia para que se les reponga en sus puestos laborales. Los invitamos a dejar sus comentarios sobre este caso y a seguir a Sudaca en todas sus redes sociales. Sudaca Perú. Buen periodismo. Sudaca Perú.